... Lo que van a presenciar aquí esta noche es un acercamiento a lo que pudo ocurrir en Medina del Campo el 21 de agosto de 1520 Estén atentos pues la historia que contamos a continuación le puede ocurrir a personajes como usted que en un parque de edad ¡Te pillé! ¡Vale, me toca! ¡Gallinita, gallinita! ¿Qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal. Da tres vueltas y la encontrarás. Una, dos y tres. ¡Cuidado! ¡Vienen hacia nosotros! ¿Quiénes son? ¡Son mercenarios! ¡Mentira! ¡Son soldados! Sí, son soldados. Y ese parece el jefe. ¿Y por qué sabes que son soldados? Fíjate en las bandoleras. Llevan el emblema real. Pero, ¿por qué vienen hacia la villa? Vienen a por ti. ¿A por qué? Por robar las cosas de pan en el mercado. Yo no fui. Fue Ale. Eres una destina. Yo no fui. Fue Dani. De eso nada. Yo no fui. Fue María. Eh, yo no fui. Fue Héctor. Vale, vale. Sí, fui yo. Pero de esa hogaza comimos todos. ¿No? Yo comí un trozo muy pequeño. Yo comí solamente unas miguitas. A mí casi no me llegó. ¡Callad! Parece que el jefe va a hablar. Sabedores sois, vecinos de la villa de Medina. Que en la ciudad de Segovia han ocurrido gravísimos sucesos. Pues el pueblo, en agrio desacato contra la corona, se ha motinado. Sabrán también entonces que han ahorcado a los corchetes de su majestad sin juicio ni proceso. Ante tamaños de sacatos y desaforados hechos, ordeno y mando, en calidad de jefe del ejército imperial de Castilla y por la gloriosa voluntad del rey Carlos, que los fieles vecinos de la villa colaboren para disponer de la artillería de la leal Medina. Y de este modo acabar con los culpables con justo escarmiento y liberar así a Segovia de las ideas comuneras. Artillería, ¿pero qué es la artillería? Quiero llevarles en los cañones. Pero, ¿entonces llévalos en los cañones? ¿A quién han dicho que quieren atacar? A Segovia. Quieren atacar a los segovianos. A Segovia, ¿pero por qué? Yo he oído en mi casa que los segovianos se han rebelado contra el rey. Mi madre dice que es el rey el que tiene la culpa de todo, que nos va a dejar tiritando como siga apretando de esta manera Castilla. Mi padre también le pone a caldo. ¿A quién? ¿A Castilla? No, no, al rey. Dice que es un malparido. En mi casa dice que ni siquiera habla castellano. Pues en la mía dicen que el rey quiere vaciar las arcas de Castilla y llevarse sus dineros a sus otros reinos. Pues yo creo que por todo esto que decís es por lo que los segovianos se han rebelado. Sí, por eso han dicho basta y se han levantado en armas. Pues yo no quiero que el ejército del rey se lleven los cañones y ataque a Segovia. Ni yo. Yo tampoco quiero. Yo tampoco. Tranquilos, tranquilos. Nadie se va a llevar los cañones de Medina. Callad. Parece que el jefe vuelve a decirle algo. Por lo tanto, vecinos de Medina, es voluntad del Consejo Real de Su Majestad el Rey Carlos responder a los recientes desmanes acaecidos en Segovia. Y es nuestro deber proceder duramente contra ella. ¡Viva el Rey! Y ahora iremos al consistorio para parlamentar con los responsables de la villa y explicarles la situación. Dicen que van al ayuntamiento. Vayamos a ver qué pasa. Conozco un sitio desde el que nos podemos enterar de algo. ¡Sí, venga! ¡Vamos! 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 No veo nada. Yo tampoco alcanzo. ¿Ah, sí? No nos vamos a enterar de nada. ¡Ey, mirad! Acerquemos esa paja. ¡Curta, curta, curta! ¡Shh! ¡Así se están yendo ya! ¡Es que no entramos! ¡Me da igual! Como nos piden aquí se nos va acabando el pelo, así que silencio. Tranquilos todos. Bastante nerviosos están ya nuestros vecinos. Los que veis mal, preguntad a los que ven mejor y todos, callados y en silencio. ¿Quiénes son todos esos? Yo solo veo sombreros. Son la milicia concejil. Veo su emblema. ¿Y los otros? Están los legidores de la villa, que son aquellos. El general Fonseca, con algunos de sus hombres, son aquellos de allí. Y los de azul, la milicia concejil. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué hablan? ¡Así no nos vamos a enterar de nada! ¡Debemos sofocar las revueltas de Seguvia de inmediato! Y para ello necesitamos los cañones de la villa. Si nuestra respuesta es rápida y contundente, los comuneros se lo pensarán dos veces antes de alzar la voz contra el rey Carlos. Como regidor y corregidor de la villa, entendemos perfectamente la situación, general Fonseca. Y por nuestra parte, la artillería está, desde este momento, a la disposición del rey Carlos. ¿Pero qué dicen? ¿Por qué? ¿Les dan los cañones? ¡Así! ¡Sin más! ¡Pobres segovianos! ¡Sí, pobres! ¡Callaos, callaos! ¡Dicen algo más! ¡Habla Quintanilla, el de la milicia! Como capitán de la milicia concejil, me opongo firmemente a que la artillería de Medina del Campo se utilice para acabar con nuestros hermanos segovianos. ¡Vamos! ¿Cómo os atrevéis? ¡El culo! ¿Acaso sois un traidor comunero? Nunca traicionaré a Castilla y los medinenses tampoco. Y si dejo que vos os llevéis la artillería, la estaré traicionando. Sois valiente y también un traidor y pagaréis por ello. ¡Adelante, muchachos! ¡Dad la orden! ¡Nos dirigimos al parque artillero para llevarnos los cañones! ¡Matad a todo el que trate de impedirlo! ¡No quiero que se lleven los cañones de Medina! ¡Ya, yo tampoco! ¡No es justo! Además, ¿qué podríamos hacer contra ese general y su ejército? ¡Nada! ¡Ya te lo digo yo! ¡Nada! Bueno, los vecinos no piensan lo mismo, porque van en dirección al parque artiller. ¡Venga, vayamos con nuestros vecinos! ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Venga, chicos, seguid empujando, seguid empujando! ¡Pero empujar hasta dónde! ¡No puedo más, en serio, no puedo! ¡Yo tampoco puedo más! ¡Está bien, descansemos un poco, pero no tenemos mucho tiempo! Ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero no entiendo a dónde vamos a llevar los cañones ni qué vamos a hacer con ellos. Yo tampoco sé qué vamos a hacer con los cañones. Lo importante es que el ejército imperial no se los lleve. Ya, pero solo somos unos críos. Bueno, de momento lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros vecinos a sacar los cañones del parque artilleros. Y que esos cañones no se utilicen contra Segovia. ¡Eh, mirad! ¡Esos vecinos están desmontando los ruedos de los cañones! ¡Eso es! ¡Qué buena idea! Así no podrán llevarse los cañones. O si se los llevan, que se los lleven, pero hechañicos. ¡Venga, chicos, desmontemos los cañones! ¡Cuando los soldados vean que estamos desmontando los cañones, no les va a hacer ninguna gracia! ¡Se van a azar bastante! ¡Se van a enfadar muchísimo! ¡Menudas caras que van a poner! Pueblo medinense, ante vuestra negativa a entregar la artillería al poder real, me veré obligado a someter a la villa a sangre y fuego. ¡Soldados! ¡En formación! ¡Al ataque! ¡Venga, por la bases! ¡Así, al English! ¡Na dubbedas, en formación! ¡Muchas, no puedes! ¡Aplausos! 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 La quema de Medina ha sido gracias a Quique Avilés, que ha escrito este gran texto, a la Asociación Comunera hacia Medina del Campo, que es la organizadora de la actividad, a la Asociación de Vecinos Medina Sur y a Ana Belén Redondo como directora del teatro. Y a nuestros grandes actores, Alex, Carla, Dani, Héctor, María, Pablo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!